Después que el ministro de salud Fernando Ruiz anunciara que el pueblo piloto desde Bogotá hacia la costa podría ser Cartagena, el alcalde de la heroica William Dow le salió al paso, manifestando que sólo se haría cuando Bogotá haya pasado el pico de la pandemia. Además afirmó que el estado actual de la capital de Colombia en este momento con el COVID-19 no da para abrir vuelos entre las dos ciudades. Sólo se haría una vez Bogotá haya pasado el pico. El estado actual en que se encuentra Bogotá en este momento con el COVID-19 no da para abrir vuelos con Cartagena. Por último, el mandatario de los cartageneros afirmó que es consciente que Cartagena necesita reactivar su economía, pero con la prudencia que se requiere. Hernando Vega, CB Noticias.